Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Vuela un deseado, la noche se vuelve azul, mi canción, mi canción, mi canción, se oye un canto en Santa Cruz. Sobresale una canción que embellece el momento de un beso, un adiós, de un te quiero, un guisar, de un no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. Ay, Santa Cruz, con su mágica luz, sobresale una canción que embellece el momento de un beso, un adiós, de un te quiero, un guisar, de un no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. Ay, Santa Cruz, con su mágica luz, ay, Santa Cruz, con su mágica luz. Ay, Santa Cruz, con su mágica luz.